Ya lo reconocí, Andrés. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a la casa! ¡Lesslie, mucho gusto! ¡Lesslie, mucho gusto! ¡Lisbeth! ¡Mucho gusto! ¡Qué paz y qué tranquilidad! ¡Que no sea el mío! ¡Ese collar era mío! ¿Cómo estás? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Devuélveme mi collar entonces. ¡Ay! Tú, tú, dáselo tú. Dame mi collar. Quítate esta mierda porque esta mierda es mía. ¡No! ¡Mis perlas! A ver, amor, espérate. Yo la verdad no creo que la divosa se vaya a hacer del roga. ¿Y tú? ¿Cuadraste aquí? O sea... No. Ya, ya, no sé. No sé. Tipo unas cositas. Ya has portado bien. Claro. Yo no topo. Yo soy ciega en las noches. Yo no me acuerdo. Él llegó preguntando, Kike, qué pasó en la casa. Que sí que había pasado. Todo lo que pasó hasta ahora queda en secreto. Nadie puede contar eso porque la que lo cuenta es las garañas. Y esto significa, amor, cuando suena la tablet aquí se acaba la paz y la tranquilidad. ¿Qué puede pasar? ¡Ay, me encanta! Andrés llega para renovar energías y conquistar corazones. Divaza, disfruta de una cita muy romántica con Andrés. Vayan a disfrutar. Pero besito de bienvenida. Beso, beso, beso. Denle screenshot a este beso. Sería una lástima que fuera el principio del fin. Voy a disfrutar, amor. Los merecen. Y te has portado bien en la casa, has surgido algo con alguien, o bueno, o solito. Hay un chico que me parece interesante, que es español, pero nada más es como que me llama la atención, hicimos unas cosas. Pero nada del otro mundo, fue nada más como un cuarteto pues. Nada del otro mundo, un cuarteto. ¿Te molesta? No, no, yo no sé si se metió con un chico, con una chica, pero yo creo que me toca a mí hoy descubrirlo. ¿Y un cuarteto con cuatro hombres o había una mujer de por medio? No, eran dos mujeres y dos hombres. ¿Tú y el español? No. Estoy demasiado nerviosa, no sé qué hacer, yo este niño no lo veo desde hace cinco años, imagínate, somos personas completamente distintas. Como que el español es un mojo, porque él es como que dice, o sea, él es como que esté, él es que esté. Él dice que sí, pero en realidad no, le tiene miedo. Le tiene miedo a todo. Pero fue como que se inició y ya, se terminó. Ok. En este momento me estoy aguantando las ganas de darle un beso porque está guapísimo. Estamos en unas vacaciones. Estamos en unas vacaciones y puede pasar de todo. Y tú te tomas ese trabajo completo. Completo. Y tú te tomas ese trabajo completo. Y tú te tomas ese trabajo completo.